Daniel el travieso Sé que te gustó cuando me viste Todos te vieron baby, no lo puedes negar Y no sé qué pasó que tú te fuiste Es cuestión de tiempo va a regresar Y cuando vuelvas te diré Una cosa al oído Si te ríes entenderé Que quieres algo conmigo Ella quiere, quiere toda la noche bailar Porque un bobo, bobo hoy la hizo llorar Y yo la miré y ella me miró Dijo que conmigo lo va a olvidar Ella quiere, quiere toda la noche bailar Porque un bobo, bobo hoy la hizo llorar Y yo le gusté y ella me gustó Y le dije que voy a ir pa' vacilar Y a olvidar Pa' vacilar Y a olvidar Oye bebecita yo no sé lo que te hizo Sé que te quedas bello baby ese pelo rizo No te preocupes bebecita te autorizo A pasarla bien mientras por ti yo me deslizo Siente como el ritmo se mete por tu party Baby esta mañana disfrutando del party Y si él se muerde bebecita I'm sorry Y la hizo llorar Y yo le gusté y ella me gustó Y le dije que voy a ir pa' vacilar Y a olvidar Pa' vacilar Y a olvidar Bien así tú sigues en el juego yo te sigo Y no hay problema que solo somos amigos Todo lo que quiero en esta vida lo consigo Y yo te quiero conmigo Siente como el ritmo se mete por tu party Baby esta mañana disfrutando del party Si él se mole bebecita I'm sorry Porque yo lo hago como lo hacen los body Sé que conmigo la pasas bien Una noche mágica hoy yo te comprasco tu pide Alegría lógica Y ella quiere quiere toda la noche bailar Porque un bobo bobo hoy la hizo llorar Y yo la miré y ella me miró Dijo que conmigo lo va a olvidar Y ella quiere quiere toda la noche bailar Porque un bobo bobo hoy la hizo llorar Y yo le gusté y ella me gustó Y le dije que voy a ir pa' vacilar Y a olvidar Pa' vacilar Y a olvidar Ella quiere quiere Alegría lógica Ella quiere quiere Alegría lógica Y a olvidar Y a olvidar Y a olvidar Y a olvidar Y a olvidar